y bendiciones a todos una vez más con otro tutorial en esta oportunidad quiero compartirles el tutorial de la canción osana otra sugerencia que me han estado haciendo de actualizar este vídeo ya que también lo tengo en mi canal nada más que vamos a actualizarlo y pues comencemos con el tutorial quiero compartirles el sonido que voy a estar utilizando de esta librería rodesa fer 3 voy a utilizar el piano acústico y el revés lo tengo todo completamente para que tenga ese efecto el piano comencemos con el tutorial fíjense bien lo que vamos a hacer luego voy a poner el vídeo vamos a hacer si con fa sostenido luego la con mi fa sostenido re bemol y terminamos haciendo sol y re luego volvemos otra vez a comenzar ahora la figura que vamos a hacer en la mano derecha va a ser fíjense bien en el piano virtual vamos a la siguiente parte otra vez la y se vuelve a repetir otra vez entonces sería juntos sería juntos sería no 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 ok entonces ya el primer acorde de la canción sería este si menor luego fíjense bien hacemos este la mayor 6 para luego hacer fa sostenido menor luego hago este sol mayor adherido 2 y vuelvo a repetir otra vez si menor el la mayor 6 fue sostenido menor ok luego de ese viene otra parte que sería que el cielo vamos a hacer esa parte y que el cielo separa la mayor adherido 2 y no otra vez sol mayor adherido 2 la y hacemos si menor ok que el cielo se parte en dos y una que en el desierto broten ríos entonces ya el coro fíjense bien el coro vamos a hacer usan al rey de si menor luego re mayor adherido 2 luego hago mi menor 7 y hacemos sol mayor adherido 2 la mayor adherido 2 y se repite otra vez lo mismo osana el rey de salvación osana el dios altísimo osana jesucristo jesucristo es entonces viene un pequeño corte aquí para volver otra vez a comenzar que es lo que vamos a hacer aquí fíjense bien vamos a hacer este fa sostenido y luego hacemos dos sostenido fíjense bien si fa sostenido sol eso van a ser los bajos papá papá primero el fa sostenido papá 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 y en la mano derecha fíjense bien lo que vamos a hacer que es lo que hice fíjense bien las notas en el piano virtual re bemol si y ya juntos sería jesucristo jesucristo es rey y volvemos otra vez a comenzar entonces voy a poner la la pista solo para que lo vayamos comparando con ella comenzamos aquí hagámoslo ahora comenzamos comenzamos y no 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 ni no y mi salvación hermanos no Vamos a esta parte, sol. Y vamos al coro. Jesucristo es rey, osana al rey de salvación, osana a Dios Santísimo, osana a Dios Santísimo, osana a Jesucristo, Jesucristo es rey. Levantamos un clamor, con sanidad y retención, descalos lo que tú eres. Ahora hacemos la figura en el piano. Sol. Coro. Osana al rey de salvación, osana a Dios Santísimo, osana a Jesucristo, Jesucristo es rey, osana al rey de salvación, osana a Dios Santísimo, osana a Jesucristo, Jesucristo es rey. Salvación, osana a Dios Santísimo, osana a Jesucristo, Jesucristo es rey. Entonces fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en el puente? Cuando venimos, Jesucristo, Jesucristo, hacemos sol. Hacemos el sol. Podemos hacer el sol siempre adherido a dos. La mayor adherido a dos. Regresamos otra vez al sol. La. Y fíjense bien. Ahora vamos a hacer el bajo de sí con el acorde de sol. Y hacemos luego el bajo de re bemol con la mayor. Y volvemos a repetir esa figura. La. Sol. La. Si con sol, si bajo, sol. La bemol bajo y luego después de eso viene, vamos a hacer los mismos acordes. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana al rey. Se fijaron, los mismos acordes del solo son los mismos que vamos a utilizar aquí. Oh, sana. Y luego seguimos igual. Oh, sana al rey. Pongamos la pista para irlo comparando. Comencemos desde por acá. Dios santísimo. Oh, sana. Jesucristo. Solo sol. Jesucristo este. Vamos ya, sí. La. La. Sol. La. 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 Sol, La. Se repite lo mismo. Coro. 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 el coro fuertemente apoyarlo con él el bajo bueno espero que este tutorial les sirve y como siempre les digo suscríbanse a mi canal denle like si el video les gustó y sobre todo comenten que siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes están haciendo en cada uno de mis videos bendiciones a todos